Hola queridos amigos, estamos aquí en el ojo del huracán. Estamos a escasos metros del camerino de Constantino Stanislaski. Gracias por visitar nuestro blog, porque esto es sólo un adelanto de lo que vais a poder disfrutar en la obra de la compañía Averia Productions. Sin más dilación, nos despedimos. La conexión, esperando que nos visitéis muy prontito.